Loco, lo más importante para que seas alguien con estilo es tener un gran y excelente guardarropa Esto puede depender muchísimo de si te vistes bien o te vistes mal Así que por eso el día de hoy te voy a dar algunos consejos para que empieces a armar un muy buen guardarropa Empecemos El primer consejo brother es limpia tu guardarropa y saca todo lo viejo Seguramente ahí en tu guardarropa tienes la playera que tenían tu y tus amigos en la secundaria O incluso tienes prendas que son muy memorables para ti Pero vaya loco, seamos honestos, esas prendas no las vamos a volver a utilizar nunca en nuestra vida También tienes que sacar todo lo viejo Prendas que no te hayas puesto en más de un año están estorbando Prendas que no te quedan están estorbando Todo este tipo de prendas hace un bulto visual ahí y es lo que te hace creer que tienes mucha ropa y te evita que vayas y compres más Así que de entrada ya sabes ve y tira toda esa ropa vieja que tienes ahí en tu armario para empezar a crear uno nuevo y con más estilo El punto número 2 brother es compra ropa nueva Este consejo es muy importante porque a partir de ahí vamos a empezar a llevar mejor nuestro guardarropa Un consejo dentro de este punto es vas a evitar por completo comprar ropa en tendencia Prendas muy llamativas o como te menciono en tendencia las vas a evitar por completo Porque esto va a hacer un poco de ruido al momento de armar nuestro guardarropa como te lo menciono con estilo Compra ropa súper básica en colores negros, blanco, beige, azul marino, grises Este tipo de colores que son muy fáciles de combinar entre sí y no te van a generar ningún problema al momento de utilizarlos en tu outfit El siguiente consejo tiene que ver con los tenis blancos Estos son súper importantes y creo que son esenciales en todo guardarropa Ya que estos te van a permitir la gran facilidad de llevarlos con jeans azules, jeans negros, chinos De verdad es una gran variedad la que te van a permitir estos tenis en color blanco Además del estilo que sea exceptuando uno formal lo vas a poder llevar en el look que tú quieras Obvio como siempre te lo menciono en los videos donde tratamos de tenis blancos Siempre limpios, cuidando que las agujetas no estén muy percudidas ni que se vean tan grises Porque eso también le va a bajar puntos y no se va a ver tan chido Pero si trata de cuidar que el blanco siempre esté muy impecable El siguiente punto tiene que ver con que los básicos son esenciales Aquí me refiero con esto, tal vez tú ya tienes los jeans, tienes tu playera negra, tu playera blanca Básicos los cuales permiten que ya generes cualquier outfit y que se vea bien Pero justo en este punto vas a añadir otro tipo de básicos que también son muy esenciales Por ejemplo una camisa de botones en color blanco Una chamarra de mezclilla en color azul Una bomber jacket, un blazer o incluso un pantalón en color negro Este tipo de prendas son muy esenciales Como te lo mencioné no son tan básicas como lo mencionamos en el punto anterior Pero si realmente son prendas las cuales van a darle ese plus a tu look Y que van a lucir geniales El siguiente punto viejo tiene que ver con los accesorios Y es que aquí es muy importante porque los accesorios te van a dar otro plus muy bueno para vestir excelente Por ejemplo añadir una maleta o mochila de viaje le cae increíble Una mochila sencilla para transportar tus artículos en el día a día No se diga ya si vas a comprar un buen par de lentes, algún collar, algunos anillos Un muy buen reloj creo que es indispensable en tu bala ropa Yo diría dos tipos de relojes Uno casual o deportivo y otro ya más formal o elegante El siguiente punto es ten un balance de acuerdo a tu estilo de vida Por ejemplo tal vez tu vas a Zara o vas a Verska o la tienda que más te guste Ves una chamarra, una bomber y te la quieres comprar inmediatamente Pero tal vez esto empiece a generar un desequilibrio en tu armario A que me refiero con esto? A que si tu te dedicas a una vida como más empresarial y todos los días más arreglado de traje Tal vez entre una bomber y un blazer el blazer tenga más peso en tu día a día Por el aspecto laboral al que te dedicas Tal vez otro caso puede ser que te quieras comprar otra prenda, una playera básica o una polo Pero tal vez necesitas una corbata porque en donde trabajas necesitas utilizar corbatas Y la verdad es que el estar utilizando la misma corbata todos los días pues también no está como tan chido Entonces trata de tener un equilibrio entre lo que te gusta y a lo que te dedicas El siguiente punto es que arregles la ropa según la forma de tu cuerpo Por ejemplo cuando vamos y compramos nuestra ropa Muy seguramente tu vas y compras tu ropa, te la pones y la compras en talla mediana o talla grande Y te queda impecable Pero la realidad es que no muchas de estas prendas van adecuadas a la forma de tu cuerpo Ya que estas las producen en masa y son tallas muy genéricas Lo que yo te recomiendo es que las prendas que más te gusten y que más gustes Las lleves con algún tipo de sastre para que te las arregle y queden excelentes a tu cuerpo De esta manera las prendas te van a lucir mucho mejor Y lo mejor es que vas a evitar cortes que no le favorecen a tu figura Pero bueno, esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y hayan aprendido como mejorar y como armar un excelente armario Como siempre les digo, si el video les gustó me ayudan muchísimo donde like al video Y suscribirse en el botón que sí, suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo También por alguna parte de la pantalla te van a estar apareciendo todas mis redes sociales Para que veas y me sigan Esto es todo para mi el día de hoy Y recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style Nos vemos ¡Suscríbete al canal!